Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes vamos a brindar Y canto a la vida Con risas y penas Con momentos malos Con mil cosas buenas Vivieron a divertirse Y pararon en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en las calles Mucha gente que comenta Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hierbo yo Somos los cantantes Somos los cantantes Porque lo nuestro es cantar Que el público paga Para podernos escuchar Hey Somos los cantantes Y reconquistas mi tierra Sabroso Suena este acordeón Somos del grupo alma negra Y en la cuarentena Y en la cuarentena Cantamos la vida Buscar la manera Tu risa es la mía Somos los cantantes Porque el dos nuestro es cantar Y para la gente Volveremos a pisar Y yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y cosas muy buenas Somos los cantantes Porque el dos nuestro es cantar Y a vos reconquistar Un pregón Vamos a brindar Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Soy de aquí Que hoy de ayer Sabrosura te voy a traer Hoy te dedico Mis mejores pregones Soy el cantante Tan rico Y sin tocarte Te voy a encantar Hoy te dedico Mis mejores pregones Baila Si quieres bailar Canta Si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Mis mejores pregones Yo soy el cantante amigo Vamos a celebrar Vamos a cantar Hoy te dedico Mis mejores pregones Para, 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 para cantar Es mejor con mis hermanos Ya ves Hoy te dedico Mis mejores pregones Si, si, si vamos a la salsa Sigue la salsa Anda Anda Mi mejores pregones 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 Hoy te dedico Mis mejores pregones Para cantar con mis amigos Latinoamericanos Todos, 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 todos Hoy te dedico Mi mejores pregones Mi mejores pregones Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores pregones Mi mejores pregones Yo, pregones Llegando a todos los corazones Venimos pa cantar Las mejores canciones Somos los cantantes Venimos a mostrar Que todos unidos Podemos más Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Por eso canto Lo que se me encanta Como se me encanta Y cuando se me gana Hoy te dedico Mi mejores pregones No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no pueda romper Todo loco de contento con un cargamento De felicidad, de felicidad De felicidad Bueno, le queremos contar con Pelusa Gracias a Dios recibimos un lindo regalo de este cumpleaños Nos acaban de contratar Para empampirar a vida, para empampirar a vida Esa es la onda Una empresa multinacional que bueno, vio como cantamos ¿Cómo vas a trago? Ay, no, no importa Para que veas si... A ver, andamos atrás No importa Vamos a ir en aviones separados Bien, bien en el rinconcito para ver como se te vea vos Chiquito Dale Mis mejores pregones Siempre andas hecho una p*** Ahora van a conocer si yo quiero otro medio de transporte Pero vos me trajiste pa' acá Me llevabas pa' allá Te estás volando un abrazo ¿Te lo amaste eso? Sí Pero sacalo igual Sacalo para abajo ¿Vos sabés eso mentira? Bueno, ahí van a ver ustedes En este voy yo Hermoso, divino Y bueno En este voy yo Mejor pregones Soy morantero del video Yo le canto acá, mirá Sí Hoy te dedico Mis mejores pregones Son de aquí Hoy te dedico Sabrosura